Luis Caputo, Ministro, gracias por recibirnos. Buen día, Pablo. Estamos en un momento paradójico. El Gobierno ha obtenido el mejor resultado fiscal desde el año 2012 y a la vez hay un cálculo sobre el aumento de la pobreza que llega casi al 60%. Mucha gente a pie se pregunta, ¿es consciente el Gobierno, plenamente consciente del esfuerzo que significa el ajuste? Sí, totalmente, Pablo. Siempre lo fuimos, porque acuérdate que siempre dijimos, el Presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Yo siempre dije también que los primeros meses iban a ser durísimos. El ejemplo de la adicción es el más concreto. Fuimos por décadas un país adicto al déficit y estamos en rehabilitación. Y la rehabilitación es dura. Lo hablamos en diciembre cuando tuvimos la primera entrevista. Ahora, ¿cuánto de lo que está ocurriendo es pararse en la caja, licuación dura y pura? Algo que nunca se había visto, creo, en 30, 40 años de la Argentina. La determinación de cortar el gasto. Y cuánto es motosierra, digamos. ¿Cuánto es coyuntural, sostenible de poco tiempo y cuánto es estructural? No, acordate, nosotros cuando armamos el programa económico, por supuesto siempre tuvimos en cuenta que la ley podía no pasar. 70% del ajuste iba por fuera de la ley. O sea, de los 5 puntos de déficit, 70%, 3 puntos y medio. 1 punto y medio iba por dentro de la ley. Al final, ese punto y medio terminó siendo 2 décimas menos, porque el déficit fue 2 décimas menor, 1.3. 0,5 se compensó con la recomposición del impuesto a los combustibles. Y el 0,8 restante ha sido, como habíamos dicho también antes cuando me dijeron qué pasa si no pasa la ley, mayor ajuste esencialmente en lo que nosotros llamamos el gasto político. Es gasto de administración, transferencias discrecionales a las provincias y obra pública. Es absolutamente sostenible y dijiste muy bien, no hay antecedente mundial de una reducción de 5 puntos de déficit en un mes. Y lo único que muestra esto, para mí, lo que yo más quiero aclarar es el compromiso del presidente y de este gobierno con lo que nos hemos comprometido. Como señal, no cabe la menor duda, creo que todos han tomado nota, todos, todos, ya vamos a hablar de los gobernadores. Ahora, volviendo a las metáforas médicas, no me cabe la menor duda que es una operación a cielo abierto los cirujanos anteriores tocaban acá, tocaban allá, el paciente daba señales de que no lo resistía y suturaban. Esto es una operación a cielo abierto. Pero aguanta el paciente o no aguanta el paciente. Jubilados con pérdida del 30% del poder adquisitivo en muy poquito tiempo. Mirá, lo que hay que tener en cuenta es cuál era la alternativa. Esa es la fanacia del Nirvana, que dice el presidente. Claro, la alternativa no es o nunca fue esta situación o una situación buena. La alternativa era nos estrellábamos. Estábamos horribles y nos estrellábamos. Íbamos derecho a la catástrofe, pero catástrofe en serio. Íbamos a una situación incontrolable. Cambiamos el rumbo. Es una diferencia enorme. Entonces, lo que digo siempre, va a haber que tener paciencia, no va a ser fácil, hay que apretarse el cinturón, pero es la primera vez que va a tener sentido. No tengan duda que de esta se sale, esta vez se sale. Porque estamos haciendo los deberes y, como siempre digo, cuando haces los deberes te va bien. Yo también estoy haciendo los deberes. Cuando anuncié la entrevista con el ministro de Economía, todos, es muy simple de comprobar, eran jubilados, jubilados. Gente que ha votado por el presidente Millet, gente que entiende la dureza del ajuste. Pero, claro, tener una jubilación mínima, no tener demasiada ayuda, es el día de ahora, es el presente. No saben cuándo van a ver la luz. Bueno, ¿y qué se le dice a esa gente? A los jubilados, algo concreto. ¿Va a haber alguna recomposición, algún paliativo en el corto plazo? Bueno, sí, en el mes de marzo va a haber una recomposición, aproximadamente el 30%. Es lo que da la fórmula, más el bono. Pero tener en cuenta, Pablo, lo siguiente, que es la situación que se heredó. O sea, acordate que se decía que le iban a pagar a los jubilados con las Lelix. Las Lelix las multiplicaron por 20 y los jubilados perdieron el 40%. Nosotros heredamos ya eso. Eso fue lo que heredamos. Y desde el día uno dijimos, esta fórmula no funciona, es peor para los jubilados. Desde el día uno, la primera vez que nos vimos, le dije lo mismo. ¿Cuánto hubieran perdido, cuánto perderían los jubilados si mantuviéramos esta fórmula este año? Lo que dijo el presidente, entre 1.6 de producto y 2 puntos. Hay que cambiarla. Ahora, si seguimos con el juego político de seguir queriendo hacer uso de la jubilación y demás y todo lo que hemos visto en la ley, bueno, más se demora esto. En el mes tanto, ¿qué vamos a hacer? Y seguir dándole un bono y tratar de protegerle la capacidad de compra. Porque el poder adquisitivo real, corríjame, tanto de jubilados como asalariados, se va a recomponer el día que volvamos a tener moneda, haya inversión y el circuito de la economía vuelva a reactivarse. Pero en serio, el sector privado. Claro, porque Pablo, eso es lo que es difícil de hacerle entender a la gente, pero es lo más importante lo que acabas de decir. O sea, ¿qué más querría yo que sacar 3 puntos más de producto o 6 y duplicarle las jubilaciones a todos? ¿Y cómo hago eso? Entonces, imprimos 6 puntos más de producto, vamos a una hiperinflación y tenemos la fantasía nominal de que ganás más, pero en el fondo compras cada vez menos. Eso es lo que hemos venido haciendo por décadas. El JP Morgan, en un informe que se conoció hoy, dice, es cauteloso, los mercados financieros están asombrados, todos están asombrados de este trabajo que se está haciendo acá en la Argentina, pero también son cautos. Dicen que ellos calculan y otros consultores de riesgo que hay como un 15 puntos de inflación con las actualizaciones en materia de servicios, transporte en general, las tarifas que se van a ir acomodando de remanente en la inflación. ¿Qué inflación espera para febrero aproximadamente? Mirá, hago primero una pequeña diferenciación ahí. Porque una cosa es recomposición de precios relativos, que es esto que se está viendo, y otra, inflación. La parte buena es que si vos sacás el efecto de esta recomposición de precios relativos, vas a ver que en realidad los precios están, la inflación está bajando fuerte. Por efecto monetario. Sí, fuerte. Por efecto de la contracción monetaria. Absolutamente, absolutamente. ¿Cuánto esperamos para febrero? A mí nunca me gusta adelantarme a números, pero realmente pienso que este mes va a estar más cerca de 10 que de 20. Entonces me parece que vamos a ver una baja sustancial y que es producto, como bien dijiste recién, del control fiscal y monetario que estamos llevando a cabo. Ahora, de vuelta, el otro día Gustavo Lázaro lo explicaba muy interesantemente. Son dos trenes, ¿no? Un tren es el ajuste. Este ajuste que tiene todas las herramientas para llevarlo a cabo. Es durísimo hacerlo, la relación con los gobernadores. Y la otra son las reformas. El tren de las reformas viene muy lento. Se necesitan acoplarse. ¿Cuándo el ajuste puede quedar corto sin las reformas? Buena pregunta. Mirá, nosotros las reformas, como decimos, era, digamos, el plan para los argentinos. Era refundar Argentina. Es como que la ley tenía como dos componentes, si querés. Un paquete fiscal, que era más para los políticos, para la política tradicional, y la ley base, que era estructural para los argentinos. La verdad que es una lástima que no haya pasado esa ley, porque de cara al futuro, de vuelta, es lo que garantiza un crecimiento sostenido de mediano y largo plazo. Hoy hay muchos gobernadores que, por lo que es el paquete fiscal, que es en lo que ellos más se fijan, bueno, están reconsiderando posiciones. ¿Ha hablado con ellos? Sí, había hablado. ¿Está hablando en estos días? Sí, más de uno se arrepiente de cómo, digamos, de no haber llegado a un acuerdo. El de Córdoba me parece que no. Bueno, prefiero no dar nombres. Pero lo importante acá es esta diferenciación. Digamos, quedó medio expuesto quién está a favor de un cambio y quién no. Y la gente votó un cambio. Entonces, lo que sí te puedo decir es nosotros no vamos a desviar el rumbo. Ya lo ha dicho el presidente en cantidad de oportunidades. Yo lo he dicho también cuando tuve la oportunidad. No nos vamos a desviar de este rumbo. Hablamos de los gobernadores. Me meto en los gobernadores. No va a haber transferencias, por ejemplo, para los docentes, fondo de incentivo docente. ¿No se va a transferir? No, el fondo de incentivo docente caducó. Claro, primero caducó. No se va a transferir más. Y tiene una lógica atrás, que es, no hay docentes nacionales. No. Los docentes son provinciales. Entonces, si las provincias, cada provincia quiere hacer un subsidio docente... Hoy Nacho Torres, gobernador... Exactamente. ...decidió lanzar un incentivo docente provincial. Es un excelente ejemplo de cuando se establecen las reglas correctas, se generan también consecuencias correctas. Lo que está haciendo Nacho Torres en Chubut es lo que debieran hacer todas las provincias. Es un tema provincial. ¿Con el transporte también? Obviamente, exactamente igual. Entonces, si ellos quieren dar un subsidio a la educación o al transporte, lo tienen que sacar de sus arcas. Si no, la nación es el tío bobo que imprime pesos y reparte plata y después todos pagamos las consecuencias. Ahí me sale el cordobés de adentro. Dale. Y como hombre del interior le digo, con el resto de las provincias se cortó a cero la transferencia, pero con el AMBA se sigue subsidiando el transporte. No, no es así. Y hay una confusión. A ver, ¿me lo explicas? Sí, 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 te digo. Hay una confusión porque lo que subsidia a la nación son las rutas interjurisdiccionales. O sea, la que va de Cava a Buenos Aires. Pero provincia de Buenos Aires subsidia sus propias rutas. De vuelta, las que son interjurisdiccionales son jurisdicción nacional. Entonces, esas sí se subsidian. Hay un punto, si querés, gris, que es Cava. Porque Cava todavía hay 31 líneas que no se transfirieron. Cuando se transfirieron los subtes, por alguna razón no se transfirieron. Si no hay plata, no hay plata para nadie. Obvio. Mi pareja no es rigurosa. Sí, es verdad. Ahí quedó un híbrido en Cava. Entonces, son todavía jurisdicción nacional. Entonces, se arregló con Cava que 45% subsidia nación, 55% Cava. Pero no hay un subsidio a Buenos Aires ni a Cava. Y lo que estamos promoviendo nosotros, en realidad, es darle más entidad a la agencia metropolitana para que justamente tome mayor entidad y resuelvan entre Cava y provincia y nación salirse del tema transporte. Bien. Ministro, le pregunté esto mismo al presidente hace unos días. Digo, ¿está claro que consenso para hacer lo viejo? No. Ahora, una vez que se ha mostrado la determinación firme de que el ajuste va en serio y hay provincias, no sé, imagino Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que dicen estar haciendo un ajuste también muy fuerte en las arcas provinciales. ¿No hay marco para un acuerdo fiscal razonable? Hay marco para todo, porque nosotros estamos abiertos al diálogo. En realidad, hay marco realmente para todo. La ley, de hecho, todavía está en el Congreso, tiene tratamiento parlamentario. Nosotros estamos abiertos... ¿Impuesto país, qué va a pasar? El impuesto país es un impuesto que circunstancialmente lo aumentamos este año y tenemos el compromiso de ir reduciéndolo. El impuesto país, en teoría, lo que hemos... Se acaba cuando se acaba el cepo. Sí, no, lo que nos hemos fijado es sacarlo lo antes posible, no debiera pasar de este año. Bueno, retenciones. Sí. Retenciones. Los productores agropecuarios, hay una crítica que se le hace al gobierno, es que no tiene visión federal, no tiene visión de la economía real del interior. Hay un ministro de Economía que es un experto en temas de finanzas. Por ejemplo, productores agropecuarios la pasan mal con las retenciones, pero otros sectores de la agroindustria están beneficiados. Esto lo suele decir José Luis Esper. Los lobbies. ¿Tienen los productores de harina, los productores de aceite? ¿Esa visión la tiene clara? Los lobbies están en todas las industrias. O sea, en realidad no es excepción ni, digamos, los lobbies es la regla. Sí, está lleno de curro, le dijo a Luis Majul, la economía argentina. Es así. Entonces, nosotros en su momento las retenciones las habíamos puesto solamente porque el ajuste que tenía que hacer Nación era tan grande que dijimos, bueno, el único sector que de alguna manera se benefició con la devaluación, que era el agro, dijimos, bueno, por un año, aguanten esto mientras los otros sectores aguantan. Ahora, como parte de la negociación, nos dijeron, miren, no, esto no se puede, además, y nosotros las habíamos retirado, o sea, que el punto de la ley no fue por las retenciones. ¿Se puede pensar en un retiro de retenciones en una negociación fiscal? Digamos, se puede pensar en cualquier cosa en tanto y en cuando haya entendimiento y sobre todo entendimiento de que el país votó un cambio y que entonces van a apoyar la ley. Para nosotros el paquete fiscal... ¿La ley ya la sacaron? No, de vuelta, la ley está en el Congreso y tiene tratamiento parlamentario, se puede retomar en cualquier momento. Pero te quería decir, para nosotros, digamos, lo importante es que la ley es, insisto, para los argentinos. Nosotros podemos vivir sin el paquete fiscal, no nos morimos por el paquete... La nación. Claro, nación no se muere por el paquete fiscal. Pero para nosotros es condición sine qua non para tratar el paquete fiscal, que nos apoyen en la ley, porque nosotros venimos a cambiar el país de mediano y largo plazo. Entonces, bien, hablemos... Están pensando, esto en los mercados financieros, ¿están pensando en actualizar el Crowling Peck, la actualización del dólar oficial más allá del 2%? Uno es un tema del Banco Central, pero te doy mi visión con respecto a eso que hemos debatido con varios economistas. Muchos cometen, para mí, el error de comparar el tipo de cambio real con el tipo de cambio real del último gobierno, en particular con el de la última época. Lo cual es un error obvio, porque, digamos, el tipo de cambio real también es el reflejo de las expectativas. Entonces, estábamos ante la peor situación económica de la historia. El tipo de cambio real del gobierno anterior era superior incluso al de la salida de la convertibilidad. ¿Que no va a hacer falta de evaluar? No, lo que quiero decir es, no te puedes comparar contra ese tipo de cambio. No tiene sentido, porque, típicamente, en cualquier plan de estabilización, tanto las variables financieras como el tipo de cambio real se reacomodan. Entonces, si vos estás yendo a equilibrio fiscal, si tenés superávit comercial, naturalmente el tipo de cambio real se va a apreciar. Con el 2% estabilidad. Bueno, va a depender del nivel de cuánto logremos bajar la inflación. Por ahora está bajando más rápidamente de lo que la media de los economistas pronosticaban. Acuérdate que ellos pronosticaban 30 de diciembre, 30 de enero, 20 de febrero. Estamos en 25, 20 y probablemente, como digo, va a estar más cerca de 10 en febrero. Con una inflación más cerca del 10 en febrero, ¿cuándo llegamos a un dígito? Bueno, de vuelta. ¿Dentro del primer semestre? Aventurar, pero diría que sí. ¿Cuáles son las condiciones monetarias que está habiendo el gobierno para sacar el CEPO? Y hay que recomponer el balance del Banco Central, que se está haciendo fuertemente. Pensá que lo que es la base amplia se ha, digamos, apreciado un 20% en términos reales y hemos reconstituido otro 20% de reservas, medidas como porcentaje de pasivos remunerados. Y hemos comprado, como digo, más de 7 mil millones de dólares. Entonces, la recomposición ha sido fuertísima. Ahora, el descalabro era mayúsculo. Acordate que no había dólares para hacer frente a un pago del Fondo Monetario. No es que no había dólares del Central, no estaban ni los dólares de la gente. ¿El Fondo dice prevé junio, julio por salir del CEPO? Sí, el Fondo prevé junio, julio. ¿Y es posible? Bueno, la medida que, digamos, las condiciones sigan muy favorablemente, es una posibilidad. Yo no quiero tirar, digamos, aventurar fechas porque la condición no es la fecha, sino el saneamiento del balance del Banco Central. Ojalá eso lleve la menor cantidad de tiempo posible, pero no me gustaría aventurar. Ve corta. Lo peor estaría por llegar, lo peor de la crisis, lo peor de la recesión, el ajuste, entre marzo y abril, dijo el presidente. Es posible, sí. Pero tengamos en cuenta que cuanto más logremos bajar la inflación, cuanto más tenga esta pendiente, también más rápido y más fuerte se va a salir. Yo pensaba, honestamente... Cuando decimos salir es crecimiento económico, actividad económica. Sí, es actividad económica. Nosotros pronosticábamos que el país iba a empezar a crecer en el 2025. Hoy lo vemos con más optimismo. Ya creemos que el último trimestre del 2024 vamos a empezar a ver crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Porque por ahí la gente dice, bueno, ¿en qué me pega a mí esto? Por eso, digamos, el secreto está acá realmente. Lograr un crecimiento basado en fundamentos macroeconómicos que permitan que vos puedas tener un crecimiento sostenido. ¿En qué se va a traducir eso para la gente? En un mejor salario, mejor trabajo, financiamiento. Todas cosas que hoy están vedadas y que continuamente, por el contrario, van para el otro lado. Hay cosas que me dicen algunos expertos, amigos, que tienen buena fe sobre esta marcha y están entusiasmados. Hacen falta en las segundas y terceras líneas del Estado, del gobierno, más músculo en desregular AFIP, en, por ejemplo, la cuestión de la SUBE. Hay micro reformas que están al alcance del Poder Ejecutivo que ayudarían mucho como paliativo. Dándole a la gente como analgésico mientras se tragan el duro ajuste. ¿Falta algo de eso? No, no diría. No, la gente de la segunda y tercera línea también hace un esfuerzo enorme. Siempre desde el sector privado se ve más fácil de lo que es. Es como cuando estamos en la cancha, en la platea y decimos, hoy, ¿cómo no se la pasó al 10? El Estado es otra cosa. Y cuando estás ahí, no, sí, las cosas son mucho más burocráticas, más lentas. Y hay que tener mucho conocimiento de cómo funciona el sector público, que típicamente, si no pasaste, tendés a pensar que es más fácil de lo que es. Ministro, ¿qué va a pasar con el salario mínimo? ¿Lo van a fijar? Sí, lo vamos a fijar. Sí, lo vamos a estar fijando entre hoy y mañana. Está en los niveles más bajos de hace 20, 30 años. Sí, 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 sí. Igual es un valor de referencia el salario mínimo, ¿no? Pero sí, de vuelta, todo esto es las consecuencias, Pablo, de todo lo que hemos vivido. Por eso es tan importante lo que votó la gente. Por eso es tan importante que los políticos lo entiendan. Porque mucho se dice que nosotros no entendemos el juego político, ¿no? No es que no entendemos el juego político, es que queremos cambiarlo. Nosotros no queremos jugar ese juego. Cambiar las reglas. Claro, ese juego político es el que llevó al país a esto. La decisión de gastar más, de tener déficit, de financiarlo con emisión o con deuda, es una decisión política también. Entonces nosotros no queremos jugar más ese juego, queremos jugar el juego de la recomposición del país. Y en eso tenemos que agarrar a la mayor cantidad de gente, digamos, de legisladores posibles que lo entiendan porque eso es lo que votó la gente, realmente. O sea, ¿usted me está diciendo que no descarta la ley, que se vuelva a tratar la ley en el Congreso? No, no lo descarto. No. ¿Sería auspicioso para el gobierno? Seguro, sería auspicioso para el país. Hago de vuelta la diferencia. El gobierno no lo necesita. Desde el punto de vista fiscal no lo necesitamos. Desde el punto de vista estructural, como país lo necesitamos todos. Sería clave que los legisladores lo entiendan porque es un cambio de país. Entonces nosotros lo que decimos es, estamos dispuestos a tratar la ley y el paquete fiscal. Ahora, primero tratemos la ley como habíamos quedado y después analizamos el paquete fiscal. Por último, mirando la cámara, usted y yo podemos pasar este ajuste mucho mejor que millones de personas. De eso soy consciente y la gente que nos escribe cuando me sabe que lo voy a entrevistar. Dígale al ciudadano de a pie, al jubilado, al asalariado, que ganando muy poco el cuentapropista, aún banca. Y trata de entender lo que está pasando. ¿Cuándo sale del túnel? Es realmente heroico lo que está haciendo la gente. Pablo, o sea, yo lo siento, digamos, lo vivo en carne propia. Yo estoy acá, no tengo ninguna ambición política, o sea, tengo solamente vocación de servicio. Es decir, lo que más me interesa es la gente. Y a la gente solo me quedan palabras de agradecimiento porque yo entiendo lo que está pasando y estoy tratando de hacer lo mejor posible para la gente. Pero como decís vos, el que no llega a fin de mes, ¿y cómo le explicas esto? La mejor forma de explicarles es lo que digo siempre, que tengan en cuenta que esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Ojalá sea lo más corto posible esto y estamos haciendo lo que más podemos para que así sea. Va a ser lo más corto posible, pero de lo que no tengan duda es que van a estar mejor, mucho mejor y Argentina finalmente va a cambiar como país. No tenemos ni la más mínima duda de eso. Estamos haciendo los deberes y como digo, cuando haces los deberes, aprobas. Gracias, Ministro.